Muy buenos días, Montes, pera, audiencia de Radio Veno, y felices porque ya vino el señor Carlos César de la Ledema de la ciudad de Coronel Oviedo, que va al interior de un tercero kilómetro, Montes. Desde Coronel Oviedo, ¡qué gusto! Ya sé cuánto que ya has formado parte de la familia de Caja Mutual. Y yo te paso con el que te estás escuchando. Ah, buenísimo. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Felicitaciones, ¡qué gusto! Hola, Montes, realmente es un gusto poder estar en comunicación contigo. Te imaginarás, yo muy contento con este premio, que es una bendición realmente para mí, me está recomendando Patricia, en medio de un millón de cupones haber sido seleccionado, para mí es obra de la providencia, ¿verdad? El de arriba me quiere mucho y me dijo, ¡deja de sufrir con tu camioneta sin aire y llevas el cero de la caja! Carlos, coméntanos un poco, te saluda Fernando. Carlos, coméntanos, ¿qué sentiste o cómo te sentiste en el momento de que te llegó la notificación de que ganaste la camioneta con Caja Mutual? Ah, muy contento, fue una sorpresa realmente para mí, porque yo estaba haciendo gestiones, trabajando y estaba muy concentrado en mi trabajo y de repente recibió una llamada de Patricia justamente y me dice, ella, ya te enteraste, amigo, de que le llamo, hablo Patricia de la caja de marketing de la Caja Mutual, ya te enteraste, amigo, de que le dije yo, no sé. Y bueno, ahí me dijo que gané y estaba muy, muy contento realmente. La Caja Mutual es una institución cara a mi aspecto, desde muy joven me afilié, confié en esta institución, siempre me han tratado muy bien y siempre me han brindado una atención excelente y me parece una alternativa sumamente válida que uno tiene que tener para poder apoyar y prever una jubilación que puede ser a partir de los 55, eso es lo que, una de las cosas que más me gustó, porque ya es una jubilación un poco anticipada al que uno puede tener con el IPS, por ejemplo. Claro, claro, claro. Entonces, tiene muchos servicios, de hecho yo, los compones que generé para este sorteo fueron utilizando la tarjeta de crédito, ahora tiene dos tarjetas, cabal, Mastercard, y bueno, es una institución con la cual estoy muy, muy satisfecho y que vengo acompañando hace muchos años. ¿Qué edad te habilite, señor Ricardo? Desde los 20 años yo estoy acá rondando con la Caja y le invito a la gente que se acerque, que conozca, es una institución muy sólida, estamos justamente acá en la Casa Central, está la Torre Borjani, que venga a comprar para su departamento, o sea, es una institución con mucha proyección y muy sólida. Yo estoy muy satisfecho y este es un premio Exxon Club, ¿verdad? Que en realidad para mí es un regalo de ellos, yo soy una persona de mucha fe y realmente yo creo que es un regalo de él, y independientemente a cómo me porte, él siempre ha sido muy fiel conmigo, entonces esto es para la gloria de él también. Así lo entiendo yo, y desde esa perspectiva siempre recibo bendiciones, así que esta es una más, algo que me puso muy, muy contento. Carlos, ¿y te esperabas que ibas a ganar esta camioneta? ¿Cómo fue? ¿Es la primera vez que te ganás un premio así? Bueno, es la primera vez que me gané un premio así, pero no esperaba ganarme el de la Caja Mutual. Entonces, fue una linda sorpresa, linda sorpresa realmente, y bueno, yo siempre tengo la mente abierta para recibir bendiciones, ¿verdad? Como hijo de mi padre celestial, un hijo malcriado, me suele mimar con sorpresas lindas, y esta es una de ellas realmente, una linda sorpresa. Ya estuve mirando el vehículo precioso, hermoso. ¿Te le dio compañera a Coronel de Rueda, señor? Sí, parece que Patricio ya se va a ir conmigo para que probemos los primeros kilómetros. Y seguro que en Coronel Oviedo van a estar todos codeándose, y mirale a Carlos, que mirá lo que es su camioneta, sí van a recibirte seguro por allá. Saben un poco que él es un afiliado total, ¿por qué? Porque él es un afiliado, él sacó un crédito y también sacó su tarjeta de crédito, y mover esos servicios que nosotros tenemos adicionales para los clientes hizo que genere, eso supone, eso es un afiliado total, y si pasa ciertos límites positivos de sus créditos, se transforma en uno vivo, así que no es que uno tiene que ser demasiado pudiente para ser un afiliado vivo total, sino que tiene que realizar esas transacciones, sacar su crédito, sacar su tarjeta, y eso le hizo a él un afiliado total que le hizo duplicar cupones, así que tienen que estar atentos a eso, y también escuchar un poco la voz de la experiencia de él, porque realmente estamos muy felices de que hace ¿cuántos años ya más o menos sumamos? Sí, sumamos son 30 años que estoy yo vinculado en la casa. Entonces, de repente, que los jóvenes desde los 18 años piensen ya en guardar su dinero, como dice el señor Carlos, y ya tuvo una espalda de poder sacar un crédito, su tarjeta, y después tener estas sorpresas en la vida, entonces les invitamos a que llamen al 218-4000 o visiten nuestras redes sociales y vean un poco cómo cuidar su futuro con la caja mutual. Claro que sí, Patricia, y bueno, recordándoles que se pueden comunicar al 021-218-4000 para conocer todos los beneficios y afiliarse ya mismo, y bueno, felicitarle nuevamente a Carlos, qué mejor manera de empezar este año con un 0KM, y obviamente ya siendo parte de la familia de Caja Mutual, es aún mejor esa sensación. Sí, 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 realmente es una excelente forma de empezar el año, que refuerza totalmente mi optimismo, va a ser un buen año, y lo mismo le deseo a todos los oyentes de ustedes y a los socios de la Mutual, que aprovechen todos los servicios de la caja, y bueno, con fe, con optimismo, van a venir cosas buenas, van a seguir viniendo cosas buenas este 2024. Así va a ser, sin duda. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, que disfrutes mucho de tu 0KM, Carlos, y gracias también, Patricia, por este tiempo y por compartirnos esta gran noticia. Muchas gracias por el espacio, y bueno, estén atentos porque el 2024 se viene con sorpresas en la Caja Mutual. Gracias, chicos.